Creo yo que ya estamos recuperados mentalmente, si bien en el anterior partido fue un golpe en la Anímico, pero nosotros tenemos que reponernos a eso, así que hoy por hoy ya estamos mentalmente muy bien para enfrentar lo que es el día sábado, bien lo decir, va a ser un partido muy picante, pero nosotros no vamos a caer en las provocaciones, nosotros como club grande no lo vamos a hacer, simplemente nos vamos a dedicar a jugar, nos vamos a dedicar a plasmar la idea que el profe, que el cuerpo técnico tiene para ese partido, así que ya estamos concentrados y enfocados en lo que va a ser el día sábado. Bueno Carmelo, hablando de lo futbolístico, Bill Sterman es un equipo que no necesita la pelota con alta tenencia para hacer daño, puede hacer daño con poca posesión de la pelota, ustedes como pueden hacerle daño a un Bill Sterman que va a ir de contragolpe y con la posesión cediéndola para ustedes, tomando en cuenta que tendrán prácticamente tres cortos de cancha para avanzar con el balón. ¿Qué tal como está bandida? Bueno, si te digo la táctica no nos sale mañana, pero bueno, siempre la idea como club bolívar, como club grande es tener la posesión, simplemente nosotros los jugadores tenemos que tener la movilidad, siempre cuando nuestro compañero tenga el control de balón, ser opción de pase. Luego va a ser muy importante la movilidad, la movilidad de nosotros los delanteros, y las ocasiones que generemos vamos a tratar de finalizar. Entonces pienso yo que Bill Sterman es un equipo en el cual tácticamente lo maneja muy bien, pero nosotros más allá de eso no nos preocupa, creo yo que nos preocupa más y siempre lo decimos el funcionamiento de nosotros, porque si bien si estudiamos al rival y nosotros no hacemos nuestro trabajo, no sirve de nada. Entonces primero nosotros nos enfocamos en nosotros como grupo, como los jugadores que tienen la participación para este partido, y ya luego independientemente de cómo se para el rival o cómo defienda, cómo ataque, si nosotros estamos al 100%, los resultados y las cosas durante el partido van a salir. Gracias.